Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Mi puerta haré empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo.